Hola amigos, mi nombre es Fátima y he decidido crear este canal de YouTube para compartir mis recetas sin gluten y hablarles de mis experiencias desde que empecé esta dieta, que fue hace como 5 años cuando me diagnosticaron con fibromialgia y además tenía problemas de la tiroides, otros padecimientos como dolor de cabeza y muchas otras cosas. El gluten es una proteína que se encuentra en muchos cereales como el trigo y yo sé que llevar una dieta sin gluten no es fácil y sobre todo al principio si no conoces a nadie pues que te esté ayudando, que te aconseje, pero desde que sigo esta dieta ya me siento mucho mejor, es increíble el cambio que he tenido, nada de dolor muscular como les digo, los dolores de cabeza, cansancio, la pérdida de cabello, todo ha mejorado. Obviamente yo no soy una experta pero esto es lo que a mí me ha funcionado, ya no gasto tanto en medicinas y muchas personas luego me dicen ay pero hacer una dieta sin gluten es bastante caro, bueno pues ahora yo pienso ya no gasto en medicinas, ese dinero que antes gastaba en todas esas medicinas ahora al gluten. Recuerden una dieta sin gluten es para todos, no solo para las personas ciliacas sino que es algo que todas las personas se pueden beneficiar si la siguen pues al pie de la letra, hay cosas muy importantes que tienen que considerar que cuando es sin gluten es sin gluten, nada de gluten. Y para hacer esto más interactivo tengo algunas ideas de cómo integrarlas a todas, por ejemplo en este primer video voy a tener una sorpresa para las tres primeras personas que comenten en el video a su puerta de la casa a todas aquellas chicas que están en Juliacán, Sinaloa que es donde me encuentro hoy. Así que por favor suscríbanse a mi canal de YouTube fácil, saludable y sin gluten.